Rodrigo Aro ha sido el protagonista del desayuno informativo del Grupo Yolí y el Banco Santander. El consejero de Agricultura, acompañado por una amplia representación del sector agrícola almeriense, ha querido hacer un adelanto de los resultados de la actual campaña 2017-2018. En resumen, estamos finalizando una campaña con indicadores económicos inferiores, debido fundamentalmente a la excepcionalidad de la campaña anterior, en la que han influido las comisiones climáticas adversas que se han venido produciendo a lo largo de la campaña. Podemos concluir que no se ha contado de nuevo con una coyuntura tan beneficiosa como en la campaña anterior. El responsable de Agricultura Autonómico ha realizado una panorámica general de la situación económica de Almería, a la vez que ha explicado el estado de la actual negociación de la PAC, Política Agrícola Comunitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!